Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Taki 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 Quiere un besito o un naki Buria explota como Nanasaki Prende los motos de Kawasaki Que la discota Jenny y el carolo a Nanaqui no le pague El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Taki 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 Rumba Conmigo la pasé muy bien Quizá esto ni fue real No te lo voy a negar No te puedo sacar en mi mente Si a volver otra vez Y dártelo una vez más Yo no me pienso quitar Tú eres mi vicio Tú eres mi vicio Acá adictiva Me endejaste con la cara de tu alma de ti Tú eres mi vicio Tú eres mi vicio Tu eres mi vicio Tú me tienes viciado y adentro de ti enterrado Bebecita tú me tienes enfermo y si no estás aquí es un infierno Nos prendemos en cama y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te llama El amor no está aquí yo lo sé, una mentira bien dicha se cree Eres mi heroína y querés que se fue con espinas Ah, adictiva me endejaste con las ganas de probar más de ti Ah, adictiva me tienes desesperado sin saber nada de todo Esos labios rosados están divididos, el que llega allá abajo está bendecido Voy a estrellarme ayer que termine jodido Eres mi droga y me tienes rompiendo el frío Esos se me tienen por mis penas, te clavo sin problema en la cadena Con gusto yo te cumplo la condena, bótame la llave baby Ya sabes como es, yo la puedo dejar actuar de buscar por mi mi envidia Ya me enteré, eh, 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 Me dijeron que estás sola y que quieres saber de mí Venga conmigo y olvídate del problema Y como está, tú sabes, nosotros mandamos aquí Yo nunca he visto una baby tan buena A mí me gustan las maneras como baila Como se ve bien, explíquete que me vienta Esa cintura en movimiento, ven y traiga Tú sabes que es lo que me gusta y me calienta Que te haces mal, eso yo lo sé No me lo niegues que se te pena Ya que me prefieres más que a él Que no perdamos más tiempo Tú eres mala, yo lo sé No lo niegues que se te ve Me prefieres más que a él Que no perdamos más tiempo Ya me enteré Que andas solita Que dejaste al bobo ese que tenías Ya me enteré Que andas solita Que dejaste al bobo ese que tenías Me dijeron que estás sola y que quieres saber de mí Venga conmigo y olvídate del problema Y como está, tú sabes, nosotros mandamos aquí Yo nunca he visto una baby tan buena A mí me gustan las maneras como baila Como se ve bien, explíquete que me vienta Esa cintura en movimiento, ven y traiga Tú sabes que es lo que le gusta y me molesta Que te haré mal eso, yo lo sé No me lo niegues que se te pena Ya que me prefieres más que a él No me encantó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron faltas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban Y que sirve a rogarte Para que te quedaras Quiero recordarte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque ese amor como este No pa' que él se olvida Y nadie está atrás De todas las cosas Que esto a ti le hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Que me dijeron Que te hablaba de mí Que tanto busca conmigo Que acá me tiene por el piso Y no sé por qué Ni la mierda que tú hablas de mí Te la tendrás que cometer Que yo me quedo tranquilo Así que vete con él No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dicen que no lo saques Que ahí lo deje Y no sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dicen que no lo saques Que ahí lo deje Pero tú sabes la verdad Quien te pone contenta Habla lo que quieras Que de mala te aparenta Tú tanto guía que te da Pero la realidad Por la noche yo soy el que te calienta Yo soy el que te hace Los truquitos que te gustan Tus amigas me velan Y rápido preguntan Viste como ella por mí se despiste Tú se la jugaste Te volviste y perdiste No te lo hizo bien bien Tu amiga me contó Que en tu vida Te hace falta un hombre como yo Que no te dio lo que te di Y al pasar del tiempo No puedes vivir sin mí No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dicen que no lo saques Que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dicen que no lo saques Que ahí lo deje Es una noticia pa' ti La foto que enviaste Voy a ponerla de perfil Pa' que todo mundo se entere Que anoche tú estuviste conmigo Yo dándote castigo Esta noche vuelvo y sigo Pa' que sientas Ya me contaron Que estás hablando mal de mí Que te burlas Porque según ya lo notas Sé que te ruego Vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás Como cangrejo Ya te conozco Y sé que no vales un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas Con alcohol Y borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Hoy no quieres saber del ex Ni que ningún bobo se le pegue Yo te lo voy a hacer como es Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo está puesto pa' mí En mí una foto Dime que hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí Parece si me esperas sola Solita Creo mami que tu cuerpo me necesitas de la manera que tú quieres Dime si vas para sola que no te eliverí o hago la cola hoy desarmado voy con la pistola siempre le paso el rolo cuando escribo con el pato que tolgola yo tengo el control de ella me controla me siento por el verdadero me dijo que se cortó como lo hacíamos Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía o tal vez que su cama está vacía, como quiera va a ser mía. Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía o tal vez que su cama está vacía, como quiera va a ser mía. Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía o tal vez que su cama está vacía, como quiera va a ser mía. Un recuerdo que otro pita, me llamo y obligatorio, voy a hacer lo que me pida, porque nunca se lo olvida, con los besos, las careces y posiciones que le hacía, yo recordándote, y tu respuesta te aparece, de la noche estoy buscándome, y claro que hace fe, si ahora estoy maduro y me imagino en la cara que es brillante. Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía, o tal vez que su cama esté vacía, como que la va a ser mía, yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía, o tal vez que su cama esté vacía, como que la va a ser mía. Ella no me llama, siempre está matando la gana Después que la meta sigue inociendo bien para nada Cero compromiso, lo hacemos como un piso Esa tienda es mala, porque tú me hiciste Right to right baby Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no, ahora puedo regalar Un pedancito a cada nena Solo me dan Si tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, 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 ahora puedo regalar Ya que, ya que Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no vengamos con eso, cuento a mi Y desde el principio siempre tuve Nunca me avisaron cuál era el problema Tercura está rodando porque amanda el mar Ahora meto con mi cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Si tanta pena Ahora te digo goodbye Mundo perdiado, patrilla no hay Aquel momento inolvidable cuando hacíamos el amor Aquel momento inolvidable cuando hacíamos el amor Cuando al oído me decías que todo era perfecto Ahora solo dices que lo nuestro terminó Y a lo vivido ahora le encuentras mil efectos Yo ya no extraño tus besos Yo ya no extraño tu cuerpo Que aquellas noches de sexo murieron en el colchón Y que no extrañas mis besos Ahora no extrañas tu cuerpo Que aquellas noches de sexo murieron en el colchón Y tanto que te enganchas Si ya yo no siento nada Todo te duele al olvido Ya nadie de ti me hagan Y tanto tú que te vayas Si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo Yo sé que aún no has sido Otra como yo Tumba, dígame la tonta Tumba, dígame la tonta Tumba, dígame la tonta Tumba, dígame la tonta Tumba, 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 tumba Dígame la tonta Tumba, dígame la tonta Con mentiras quise engañarme Te descubrí todos tus padres Dime por qué tú Cuando yo la vi Y si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tatura, tura Tura, tura, tura Teta, tura Manda arriba Porque tú te ves Tatura, mamatita Te fuiste terrible Tura, mira como brillo Con fiel, tatura Dímelo, dímelo, con fiel Tatura, yo te doy un veinte Tierra, tura, tura Tú eres la máquina La máquina del baile Si no te da nadie Vete pa' mi brazo gailer Es el perfume Se siente en el aire Algo con Argentina Tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa A ver que es catalosa Habrá muchas mujeres Pero tú eres otra cosa Si fuera un delito Eso de que estás hermosa Te arresté en mi cama Y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren en materia Edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname Te lo tenía que decir Tata, tira Tura, tura, tura Tura, tura Tenta, tira Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Wow, wow, wow No, no Quiero remedio pa' tu dolor Dame tu gracia el mejor que yo Oh, oh, oh No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao' que yo voy en camino, amor Calmao' que yo quiero perdido Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillana, sin pillana Pero si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillana, sin pillana Vuelva a control de mi secreto a tu almaga Y tras tanto a la móvil de llamada Me manda a fondo, fútico, mostrando todo, todo y yo Cuando llegue de pala estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que me traje pijama porque no me dio nada a mí Hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Olor en la cama Aún sin trato Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos Cada icono de la casa Y el silencio me habla de ti Es que solo están tus pasiones De que no estás Daría todo lo que voy Me queda por tenerte O te vuelvo Es que me niego a perderte Jamás nunca vete Me niego a aceptarte Y todo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca vete Me niego a aceptarte Y todo nuestro ya se acabó Y todo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás Sin ti nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similidad Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Ay hombre Tú me querías tu manera Mi mente quisiera Otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti es fuera Que por que volviera Daría lo que fuera Pero es que tú chingas Con ese piquete Que siempre me olvidaste Y el piso porque miento Ahora fue donde se hizo Que el amor lo que se siente Que sacara mi mente Y se será de repente Es que hace tiempo No lo hacíamos Apasionadamente Tantas historias que teníamos Quedaron inconscientes Estás tentándome hacer De mía Que nos vuelvan a poner La canción de aquel día Porque esto me lo pudo Era lo que yo quería Y si me mira bailar Me he vuelto a abrir Una que tú me lo juro Lo que quería Y si me mira bailar Me he vuelto a abrir Mami yo quiero que no quiero Tú me recuerdo el oscuro Tú, 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 duro Tú tienes futuro Que ella sin arte ya turo Valentina te acudó Y bailemos sin apuro Veinticinco ya son mi cosistema De la compiluna como son Que no hubiera 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 Leña para el carbón Mamacita Leña para el carbón En el país Su meneo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Leña para el carbón Leña para el carbón Si tú estás molesto Sácalo del cuerpo Olvida con los manos Ya no estamos de ese cuento Porque no te tomas algo Que te quite eso Busca a quien te guste Para que le robo un beso Baila con el ritmo Y no te quede atrás Robiendo tu cuerpo Dale tú El corazón se te acelera La presión no venta Y el DJ pone la música Pa' que todo se prenda Hay que tomar Y no vamos a parar Quien quiere gozar Gritar y bailar Y que no importe Lo que te dirán La vida es corta No vamos a parar Échale la pulpa al cul Échale la pulpa al cul Échale la pulpa al cul Tiene mucha roba Me llevo esa loca Mami a mí me gusta Cuando mueve esa narcota Me gustan chiquita Pero también la grandota Se meten los tragos Y se montan en la nota Y qué pasa Si esta noche Yo me llevo loco Nos vamos en el carro Y no sé ni cuánto Y si al otro día Me preguntan Qué pasó Échale la pulpa al cul Más ¡Gracias por ver el video!